El que empieza aprovechando estos segundos es Mauricio Macri. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI.